Sonriendo Todo el tiempo me durmió Con las ganas de salir a vivir Quiso ver el cielo azul La una verde del jardín Y a una chica que paseaba por allí Aún es tiempo, aún no es tarde Para que tú puedas cambiar Las cosas que tú ignoraste Las vas a experimentar Quizás te vuelan a pensar El camino que eligió La paso firme lo siguió Ahora él es uno más en la ciudad Mamá él lo quiso besar Pero él no se dejará Pues ya no quiere matar Quiere tomar Aún es tiempo, aún no es tarde Para que tú puedas cambiar Las cosas que tú ignoraste Las vas a experimentar Quizás te vuelan a pensar Aún es tiempo, aún no es tarde Para que tú, aún no es tarde Para que tú puedas cambiar La 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 La, 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 la... ¡Suscríbete al canal!